Hola, hola mi familia hermosa de Hágalo en Casa, feliz y bendecida tarde para todos y bienvenidos al mejor programa de manualidades del mundo. Yo soy Lili Kloff y ustedes saben que me pueden acompañar en mis redes sociales a través de arroba Kloff Taller Creativo. Hoy tenemos una profe hermosa por primera vez acá en nuestro programa y la hemos traído directamente desde Bolivia. No es cierto, Gigi está en su país y nosotros aquí en Colombia, pero gracias a las redes sociales, a internet y a todas estas buenas conexiones de amistades virtuales, tenemos el honor hoy de tener una profe maravillosa, un icono del FOMI en su país, Bolivia. Bienvenidísima a mi Gigi Sotega. Muchas gracias. Gracias. Gracias por los... Mi vida, muchísimas gracias, muchas gracias a ti, gracias por la invitación, gracias por estar acá en tu programa tan hermoso. Si me escuchan, ¿verdad? Yo feliz, contentísima de verdad, por ser parte de la invitación. Muchísimas gracias. Soy Gigi Sotega, para los que no me conocen, de Gigi Sart de Bolivia y aquí mostrándoles un poco de mi arte. Divino, mi Gigi. Y como pueden ver, mis televidentes hermosos, nuestra Gigi S está en su estudio, en su taller creativo, en su lugar feliz, su rincón feliz, como todas nosotras llamamos nuestro espacio creativo. Y allá atrás pueden ver todas sus muñecas maravillosas. Quien ya la conocen, identifican sus proyectos por la cara de sus muñecas. Son, mejor dicho, en cualquier lado se ven, en cualquier lado sabemos que son de Gigi. Y hoy no podía faltar un trabajo hermoso y Gigi nos va a enseñar hoy a hacer una hermosa Blancanieves. Así que mientras nuestra Gigi se acomoda su dispositivo hacia la mesa, nosotros, miren esa belleza de muñeca, qué belleza es lo que vamos a realizar hoy. Y claro, nos vamos a los materiales para que ustedes sepan qué es lo que vamos a utilizar en este momento. Para esta princesa Blancanieves vamos a utilizar foamy amarillo, foamy celeste eléctrico, piel blanco, látex rojo de 3 milímetros, esferas, plastoformo número 10, esto es una esfera de copor número 10, moldes de caritas para termoformar en foamy, cuerpo para hacer unión de esfera número 7 y número 8, cabello sintético, pinceles y tijeras. Y todo esto en las manos de nuestra talentosa artista de foamy, técnica 3D desde Bolivia, nuestra querida Gigi Sortega. Listo, mis Gigi, ya tenemos acomodada aquí la mesa, ya vemos perfectamente tus manos y le damos la bienvenida a todos los televidentes nuevamente para empezar una tarde fantástica de foamy. Muchas gracias, yo ya lista, también la princesa pequeña, la princesa está lista para empezar, la vamos a empezar a trabajar en este mismo momento. Yo voy a sacar los materiales, como tú ya mencionaste, voy a empezar a sacar los materiales. Mira, lo que pasa es que esta muñeca no tiene, tiene el vestido, viste un vestido precioso largo y para ello necesitamos un foamy rígido que lo vamos a pegar. Ella no tiene piecitos, pues no es necesario. Como le tapa el vestido, entonces simplemente vamos a hacer en esta base. Esta va a ser la base de nuestro vestido precioso que tiene nuestra muñequita y para lo cual vamos a utilizar pistola de silicona caliente, la infaltable, ¿no es cierto? Ay, sí, mi Gigi, de verdad que es una herramienta que necesitamos todos, no solo para foamy, sino para cualquier arte manual y nos ayuda a que nos rinda muchísimo. Exactamente. Entonces, ¿qué he hecho? He pegado todos los patrones del diseño, ahí ustedes manejan la dinámica, ya coordinamos y los van a tener las medidas tal cual aparecen, ¿no es cierto? Lo que hago es asegurar. Mira, con la puntita de nuestra pistola de silicón voy a ir presionando porque voy a ir asegurando. Asegurando me refiero porque no vaya a ser que una vez, porque esto es lo que sostiene, ¿no? En la base del vestido, entonces tiene que estar bien seguro. Esta es la base, es una especie de cono, ¿no es cierto? Que esto va a sostener a nuestra muñequita. Bueno, voy a poner a un lado. Mi Gigi es la medida aproximada de nuestra princesa, ¿cuál es? La medida es más o menos de 40 centímetros, son grandes. Es grandota, preciosa. Y le recordamos a nuestros televidentes que lo único que va a hacer Gigi con termoforma es la cara. Y me estaban escribiendo antes de la transmisión, mis Gigi me decían, Lili, qué belleza la muñeca, si la alcanzaremos a terminar en una hora y siendo virtual, pues yo les voy a contar, mis queridos televidentes, que la dinámica hoy va a ser súper espectacular porque tenemos tres buenas noticias. La primera es, vamos a hacer todo el cuerpo, los brazos, las piernas, este vestido así tan sofisticado, acá en el programa. En la hora que va a tener el programa, Gigi nos dio la palabra y dijo, mi Lili, del cuello para abajo va con fletica. ¿Y qué va a hacer mi Gigi? Como la técnica principal de ella es la termoforma de las caras, la pintura de la cara y el pega de sus cabellos sintéticos cuando nosotros, mis televidentes hermosos, no me vayan a hacer quedar mal hoy en virtualidad con una invitada desde Bolivia. Así que nos vamos porque 600 compartidos son para que Gigi libere el video de la cara de nuestra princesa Blanca Nieves y lo va a liberar en sus redes sociales. 600 compartidos para liberar la parte del video de la cara. Y obviamente tenemos videos, video del cuerpo a quien hágalo en casa con su ropa y video de la cara en las redes de Gigi's. Pero video sin moldes, como que no, ¿cierto mi Gigi's? Así que los moldes los vamos a poner en las redes de Gigi's con un número grandote. Ustedes ya saben cuál fue el último récord que batimos, así que vamos a darle la sorpresa porque es una invitada de otro país y nosotros debemos darle besitos, abrazos virtuales y más de mil compartidos para que tengan ustedes todo completo el día de hoy. ¿Así es mi Gigi's? Es así, yo lo dejo a ustedes. Y ya ven, a todo el público les vamos a obsequiar, así como ustedes nos obsequian los compartidos, también les vamos a hacer llegar sus patrones siempre y cuando nos ayuden, nos ayudan porque es necesario que nos conozcan más personas. Esa es la idea de compartirlo, ¿cierto, Lili? Así es mi Gigi's, linda. Bueno, y mientras yo hable semejante testamento, tú hiciste unos prenses, nos vas a explicar cómo los realizaste. Ok, yo les estaba explicando, tengo pasitos también avanzados para que las amigas puedan comprender. Mira, tenemos el diseño de la falda, de estas faldas, de este diseño tenemos como cinco piezas, las voy uniendo una a una, de este lado, miren. He asegurado, puesto silicona y lo doy la vuelta, así. Acá he avanzado un poco. ¿Cómo avanzó el vestido? Nuevamente vamos a hacer el pegue, acá. Esto yo ya lo he modelado un poquito, pero sí les voy a enseñar cómo se hace antes de modelar, antes de pegar. Miren, queda así y tenemos que dejar así, así de estrujadito. ¿Cómo conseguimos eso? Es calentando el foamy, obviamente. Voy a usar mi planchita, la voy poniendo. Tú sabes que el foamy es bastante modelable cuando lo calentamos, ¿no es cierto? Entonces, voy a calentar el foamy de un lado y del otro. Voy calentando así y cuando el foamy está caliente, nosotros podemos hacer maravillas, ¿no es cierto? Tú también haces bellezas, bellezas con el foamy. Realmente es un material muy bello, ¿no es cierto? Sí, mi Gigi, me encanta tu área de termoformado. Cuéntanos sobre qué la estás termoformando, porque esto no es una plancha normal. No es una plancha normal. En otra vida era, en otra vida era cupcake, no, para hacer pancakes. Ah. Ahora ya es para. En su vida anterior sirvió para alimentarlos y ahora termoforma foamy. Antes de conocerme. Ahora sí. Y es una maravilla, te cuento, porque no tenemos el problema de quemarnos y hacer tanta cosa que pasaba antes, ¿no? Ahora ya, feliz y tranquila, trabajamos. En Bolivia sí, obviamente, todos los productos. Pueden entrar las amigas a mi página. Tenemos todos estos productos para venderles en Bolivia. Al exterior no estamos haciendo todavía envíos por el tema de la pandemia y todo ello, ¿no? Pero ya más adelante sí. Es así como estamos trabajando. Mira, así de sencillito y fácil, caliento y voy modelando. Voy a retirar un poquito. Voy estirando. Esta es la faldita, mira. Esta es la falda, el faldón de nuestra preciosa muñequita. Y lo que vamos a hacer es unir. Es unir así. ¿Cómo unimos la anterior? Así de sencillito y fácil es que empezamos a trabajar la faldita sin complicarnos mucho. Vamos a unir. Sí se ve, ¿no es cierto? Un poquito se complica. Ya tenemos ya modelada, termoformada y demás. Sí se nos complica, pero nada que sea difícil. Y con la ayuda nuevamente de la pistola de silicón voy a pasar y hacer la unión. Cualquier consulta, cualquier duda, ahí me pueden hacer llegar. También les invito a visitar mi página donde tenemos diferentes diseños. También hacemos transmisiones en vivo, que ahora está tan de moda. Hacemos diferentes manualidades. Y sobre todo, todo lo que es las muñecas en foamy. Todo lo que es foamy. Así es, mi Gigi. Y vamos a recordarles a todos tus redes sociales para que puedan ir a deleitarse con estas princesas hermosas. Y todos estos proyectos que tú tienes. Yo soy de Bolivia y mi página es Gigi's al Bolivia. Pueden encontrarlas. Ya pueden entrar en la misma transmisión. Ya seguramente están compartiendo mi link. De repente me están siguiendo, pero bueno. Ya empezando a compartir, ustedes van a poder ver mi página, ¿no? Bueno, voy a seguir pegando, Lili. Mira. Sí. Voy a seguir pegando. Uniendo prácticamente. Estamos uniendo. Ya tenemos el faldón hecho. Y sí, lo que siempre les digo es que tenemos que asegurar esta parte simplemente con el calor. Con el calor vamos asegurando. Y voy a ir presionando, ¿no? Y una vez que ya esté, el faldón ya lo tenemos listo. La faldita preciosa. Mira. Hermosa. Y mira, quedó con todos los princes. Sí. Ya quedó así. Ya tenemos la base. Tenemos la falda. Y vamos a continuar. Ahora nos toca hacer esto que es la blonda. Mira, yo ya he preparado un poquito. Recordamos que en Bolivia y en Ecuador, a lo que nuestra Gigi le llama blonda, nosotros le decimos encaje también. Así que este pedacito que ven es lo que llamamos aquí en Colombia encaje. ¿Listo? Entonces, estoy trabajando eso. Es una tira larga y en los patrones van a tener las medidas. Y todo ello, ¿qué voy a hacer? Nuevamente, voy a ir dando forma, calentando. Mi Gigi es hermosa. Creo que, bueno, se nos giró tu dispositivo, ¿cierto? Así que si quieres, lo ponemos horizontalmente para que podamos ver a plenitud tu trabajo, Hermosa. Gíralo. Sí. Voy a mover entonces un poquito. ¿Así está bien? No. No, creo que ahí sigue en posición vertical. ¿Para que lo gires? Que se nos movió. Así como lo teníamos al inicio, así estaba súper, súper. ¿Acá está bien? No, ahí sigue vertical. Tranquila. Tú lo vas acomodando y mientras tanto yo les recuerdo a nuestros televidentes que están participando. Por el video de la carita que tiene el maquillaje. Ahí seguimos en vertical, mi Gigi es. Así que puedes seguir acomodando de manera horizontal. Estamos participando por el segundo video que estará en las redes sociales de nuestra Gigi es en Bolivia. Para que ustedes aprendan a maquillar la carita, para que peguen el cabello y sepan. Bueno, es con termoforma, pero ella también nos va a dar unos tips para poderla hacer talladita y poderla hacer con las termoformas que también tenemos acá en Colombia. Y también para los moldes debemos pasar de mil compartidos. Vamos a darle un número así grandote de sorpresa. Mi Gigi seguimos vertical para que porfis intentes quitarle, creo que se llama giro automático. A ver, si sí, estoy haciéndole bien. Yo creo que siempre lo tengo al revés, pero bueno. Y también nuestra Gigi nos tiene un regalo que era más adelantico, sino que yo veo aquí todos tan emocionados compartiendo, comentando. Así que no me puedo guardar el secreto del otro regalo. Y es un cupo, un pase de cortesía para entrar a su nueva aula, que es del Día de la Madre. Ahorita nuestra Gigi nos va a mostrar cuál es esta muñeca tan preciosa. Y va a ser súper fácil con los numerales. Numeral, yo soy fan de Hágalo en Casa. Numeral, Gigi Sortega. Y numeral, el país desde donde nos estás escribiendo para saber de dónde tenemos tantos televidentes tan hermosos. Mi Gigi, quedamos en vertical. No pudimos pasar la horizontal, ¿no? Se me quedó ahí. Se quedó allí, qué lástima, bueno. A ver, no pudiste. ¿Fue que se nos movió o se te movió o se descuadró solito? No, yo no toqué el celular. No sé qué pasó. Pero ahí. Ok, lástima, porque se disminuye, se disminuye la vista, así, el piano. O me das un minuto, yo lo saco a ver el dispositivo, tal vez, de repente, voy a intentar. No sé qué pasó. Intentemos a ver, mi Gigi, mientras tanto, yo les vuelvo a recordar a nuestros televidentes toda la dinámica. Ajá. Muchos compartidos por el video de la carita. Muchos, muchos, muchos. Quiere decir más de 500, que para ustedes, familia hermosa, es súper, súper fácil, muy fácil. Y además que somos muchos conectados, así que podemos seguir compartiendo y compartiendo. Ahora, ese es para el video de la carita, pero dos videos sin moldes se nos va a complicar un poco. Y yo estoy segura que todas queremos hacer esta princesa, porque además el molde y el proyecto es un molde universal. O sea, con el vestido, con el cuerpo y la cara, vamos a poder realizar cualquier princesa. Y los moldes se van a liberar únicamente después de los mil. Sí, pero como somos tan generosos y tan abundantes, la familia de Ágalo en casa va a pasar esos mil y le vamos a dar una buena noticia a nuestra Gigi, porque vamos a sobrepasar lo que ella nos pidió. Bueno, creo que no, creo que nos tocó quedarnos así en vertical, mi Gigi, para poder avanzar. Porque no, el dispositivo de Gigi no quiere trabajar de otra manera. Y creo que sí nos vamos así vertical, a ver qué nos indican por acá. Creo que sí. Sí, ¿no? No se, no se le pudo acomodar. Listo, mi Gigi. Bueno, yo continúo trabajando y ya terminé de hacer la blonda, el encaje, como tú decías, del vestidito. Es así y va formando, ¿no es cierto? Como ya vieron, y voy formando. Aquí lo pongo a un ladito y no sé. Bueno, voy a empezar a hacer el bracito. El bracito que vamos a trabajar es este tamaño de brazo. Y voy a ir formando con un pequeño cablecito. Cablecito, lo llamamos acá, no sé cómo lo llaman en tu país. Un alambre. Un alambre. Un alambre, cable. Ah, este es un, sí, es cable, ¿cierto? Ese es el bracito. Y lo que voy a hacer para que tenga, se pueda doblar el brazo. Entonces, voy a poner un poco de pegamento acá y para que tenga movimiento, ¿no? Esta es una técnica muy sencillita y fácil. Es la 3D que armamos y hacemos muñequitas fácilmente. No es nada, nada complicado. Mira, yo voy a poner pegamento acá y listo. Este es nuestro bracito. Súper sencillito. Un bracito básico. Básico. En realidad, esta técnica ya, ya en estos tiempos ya, ya son básicos, ¿no? Sí. Porque ha avanzado tanto, ha avanzado tanto que ya aparecen técnicas más y más complejas. Y micreadas. La emoción del foaming en este momento, mi Gigi, es que cierras los ojos, los abres y ha avanzado un montón. Pero un montón. Exactamente. Cada día tenemos más cosas lindas y nuevas. Y mira, este es el brazo. Vamos a formar un brazo así como este. Y este es el bracito. Y lo que hice es usar una termoforma. Termoforma de manitos. Que lo tenemos por acá. Mira, este, estos sí hay en tu país. Los he visto. Sí. Y los utilizamos. Los modelamos. Y yo he hecho dos. Dos bracitos, manitos, para que podamos hacer los guantes y quede así como este, ¿no? No sé si tienen alguna consulta. De repente quieren preguntar algo. Ahí estoy dispuesta a responder sus consultas y todo lo que ustedes quieran. Mira, voy a poner pegamento de doble contacto y por todo el rededor, el contorno. Y esperamos. Y al otro, ¿no? Vamos a hacer un pegado de unión, ¿no? Vamos a unir para que se forme el guantecito. Perfecto. Así, de esta manera sabemos que tenemos termoformas acá en Colombia también de guante, manito de Mickey. O sea, hay muchas cosas para poder adaptar también y hacer un guantecito bonito. Acá pienso que ya en termoformas estamos como en igualdad en todos los países. Entonces, tenemos, bueno, menos tu cara porque tu cara sí es exclusiva, así que esa cara sí es contigo nomás. Exactamente, pero igual la pueden adaptar. No tenemos que limitarnos. Siempre les digo, ¿no? No tenemos que limitarnos. Podemos utilizar una termoforma que vaya, que calce a este tamaño de muñeca y tranquilamente lo podemos realizar. Mira, ¿qué he hecho? Acá sí verán, dirán, ¿de dónde he sacado esto? Esto es para hacer la manguita, ya el bracito, la manga, esa parte. ¿Qué hice? He modelado, he termoformado en realidad en un círculo. Pueden hacer en termoforma o pueden hacer en un plazoformo, se llama en mi país. No sé cómo se llama en el tuyo. ¿Qué es esto? Una esfera de copor. Copor. Ya, en un copor de número 5 he modelado y la he sacado. Así he formado un círculo. Pero tenemos también termoformas, ¿no? Y lo que he hecho es pegar. Mira, es esta forma de hacer la manguita. Quiero enseñarles esto. Voy a poner un poco de pegamento por acá. Acá y lo pego. Y como te estaba comentando de las termoformas, no tienen que limitarse en tu país. Por lo menos es el país de las termoformas, ¿no? Entonces, pueden agarrar con todo lo que ustedes quieran. Así es, mi Gigi. Sí, sí tenemos nuestras termoformas plásticas y también queda alguna fábrica de termoformas en resina. Ahora, se ha reducido un poco el uso de las termoformas y yo diría bastante. Ya la gente está más tallando, modelando. Pero igual cuando es un producto en el que tenemos que hacer muchas, muchas piezas, un pedido en el que repitamos, la gente sigue valiéndose de la ayuda a las termoformas. Porque sabemos que son muy fáciles de usar y hay muchísimos modelos. Entonces, sí, ahí existe la posibilidad de conseguir aún muchas termoformas. Exactamente. Sí se ha reducido. Pasa que nos facilita la vida a las termoformas, ¿no? El tallado es hermosísimo, pero sí es bastante más trabajo, ¿no es cierto? Claro. Claro que sí, mi Gigi. Y mi Gigi, cuéntanos qué otro curso virtual tenemos para que ahorita nos muestres el de la mamita ahí sobre la mesa. Para que las personas que no han parado de comentar, porque están enviando numerales, 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 digan, a ver, por cuál es la muñeca que yo estoy participando, por cuál curso. A ver, ya les muestro enseguida. Esa es una muñeca, tú sabes que me encanta hacer muñecas. Ahí las voy a mostrar de costadito y más adelante. Qué linda, mira qué hermosa. Cada día de las mamis, yo quise hacer este proyecto, mira, ahí tiene su pantufla, tiene hasta el chupete ahí que está colgada, es una mamá aplicadísima. Una mamá. Ese es el proyecto que se va a dar virtual. Es un proyecto que no necesitamos, bueno, termoforma para la cara, pero vamos a dar como, para las que no tengan la termoforma de la carita, lo que vamos a hacer es darles un videíto de detallado, ¿no? Eso para el curso virtual. Las personas que vayan a ganar el curso van a tener acceso, ¿no? Ustedes se encargan de eso, de soltear, no sé cómo manejan, y van a ser acreedoras de una aula virtual gratuita, acceso a la aula virtual gratuita. Perfecto, mi Gigi, es un regalo espectacular, con seguridad que muchos van a querer ganar. Y se nota en los comentarios porque están compartiendo, están escribiendo los numerales. Numeral, yo soy fan de Hágalo en Casa, numeral, Gigi Sortega, y numeral, la ciudad o el país desde donde nos están escribiendo. Así que ya vieron esa belleza de muñeca con su bebé, sus pantuflas, es una mamá, además guapísima, con su cabello bien peinado y todo, esa mamá. Así tienen que ser las mamás. Mira, ya hicimos el vueltecito y quedó así, ¿no? Entonces, lo que hago es ingresar y pegar. Mira, vamos a pegar. Siempre la costura tenemos que poner atrás, ¿no es cierto? Para que no se note. Acá ya va, van los deditos hacia arriba y voy a empezar a pegarlo. Directamente pegamos, con mucho cuidadito. Ahí. Y este es el guante del bracito de nuestra muñequita. Y yo voy a estar, quiero enseñarles a armar, que es lo más importante. Mira, ya tenemos el bracito, que ya está listo. Qué lindo, hermoso. El bracito hicimos el vestido. Bueno, nos toca armar esta parte del cuerpo, que mira, es esto. La parte de nuestro cuerpo es un incopor de ese tamaño. Más o menos es una especie de pera, que es la unión de dos esferas, ¿no? Que es el número 8 y el número 7. Esas referencias las vamos a dar en los patrones. Van todas las referencias, la circunferencia, el tamaño y todo ello. Van en los patrones. Este es el cuerpo, más o menos estamos hablando de 10 centímetros, no más o menos. 10 centímetros. Porque ya es bien grandota. Es grande, es grande. Entonces, lo que he hecho es modelar la parte de arriba con color piel, pues es el cuerchito. Y esa parte que es la parte del calzoncito, de la trusa, como quieran llamarlas, la vamos a modelar de igual manera. Para las que no saben, siempre hay personas nuevas que nos están viendo, ¿no? Vamos a enseñarles cómo es que se realiza. Va, es poner a calentar el foamy. Voy a poner pegamento de icopor. Y directamente esto nos ayuda. Tú ves que han aparecido productos realmente muy, muy buenos. Antes no los teníamos, ¿no? Ahora tenemos muchos productos que nos ayudan bastante. Mi Gigi, yo digo que a los nuevos artistas de foamy de ahora les ha tocado tan fácil, pero tan fácil. Sí, realmente. Antes nos las ingeniábamos para hacer esta unión de esferas, por lo menos por mi parte. Si no sabes, tallábamos uno. Ahora ya me vienen así los zapatitos, nada. Ahora sí ya están más fácil las cosas. Y te van más fácil. Y ahora clases gratis a través de las redes sociales. Cuando a nosotras nos tocaba, corta, ensaya, pegue, bote el pedazo. Corte, ensaya. Exacto, y son cursos gratuitos desde su casita. Qué linda época, cómo no. Súper lindo. Mira cómo termoforma de fácil con tu aparato, con tu antigua guaflera. Ajá. Es otra vida. Es otra vida. Es otra vida. Modelando, termoformando. Voy a sacar esto. Y ya voy a quitar los excesos, ¿no? Esto es el cuerpo. Es aquí donde vamos a formar el cuerpito. Voy a quitar excesos. Y voy a ir pegando. De todas formas, todo esto no se ve. Pero sí es necesario que vayamos adhiriendo, ¿no es cierto? Este es nuestro cuerpo. Y ahí vamos a ir haciendo el alarmado. Aunque parezca muy difícil, complicada, este tipo de muñecas, te comento que no. Son una de las más sencillas que manejamos, pues. Es un 3D bien sencillito y no lleva ni piecitos. Así que todo bien tranquilo. Sí, la muñequita tiene bastante técnica. Esta, la mamá que les mostré, pues, son técnicas mixtas, ¿no? Viene termoformado y aparte va el tema del 4D. No, todo es relleno. No llega a tener más termoforma que la carita. ¿Listo? Mira, esta es la blusita que vamos a tener en los patrones. Y ya vamos a empezar a armar el cuerpo. No sé si yo creo que voy a tener que subir un poquito la cámara para que ustedes puedan ver. Este es el cuerpo que vamos a empezar a armar. Aquí lo vamos a ir a lo que me tienen introduciendo. Sí se me está entendiendo. Si tienen algún comentario. Claro que sí. No te preocupes. En cuanto yo encuentre un comentario de una pregunta, con mucho gusto yo lo leo. Estoy viendo la cantidad de compartidos, los comentarios. Y paso y paso, y como están participando con numerales, están dedicaditos a escribir los numerales para ganarse el aula también. Y se está entendiendo perfectamente, mi Gigi. Además, no creo que hayan preguntas porque todo está súper, súper bien explicado y se ve perfecto. Muchas gracias. Esta es la parte de nuestra muñequita. Tiene una parte que es, la puse escarcha blanca. Esta es una parte del vestido que ya les voy a mostrar. Mientras va a ir secando, voy a ir poniendo el cuerpo. Tú sabes que el doble contacto necesita un tantito de tiempo para poder pegar. Entonces, mientras va a estar aireando, yo voy a seguir introduciendo. Esto de repente necesita un poquito de fuerza. Yo lo he pegado muy, muy bien para que vaya ingresando. Si es que les pasa lo que a mí me pasó, que lo he pegado tan bien que no puedo introducir el cuerpo, bueno, vamos haciendo fuerza sin ningún problema, porque recuerden que eso es la base de nuestro vestido. Sí, pero va a estar abajo, va a estar bien abajo. Exacto, así, así de simple. Entonces, ya voy a empezar a vestir. Voy a empezar a vestir. Y ya ponemos el vestido. Mira, ya estamos armando, ¿no? Ya estamos armando. Recuerden que hicimos la blonda o el encaje. Vamos a empezar a poner a todo el contorno de nuestro vestido. Muy bien, mi Gigi. Vamos para una pausa súper cortica. Y después de esto regresamos a ponerle todo el encaje o la blonda al vestido de nuestra Blanca Nieves. Entonces, mientras tanto, mis televidentes hermosos, ustedes recuerden, no se peguen solo a poner numerales, porque nos quedamos luego sin el video de la cara y sin los moldes, que es lo más, más importante. Así que sigamos compartiendo y comentando. Y ya regresamos. ¡Gracias! 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 Estamos de vuelta en familia hermosa y estamos en una tarde espectacular de FOMI con una profe invitada que está desde Bolivia y nos está enseñando a realizar una hermosa Blanca Nieves con una cantidad de técnicas. Les recordamos que están participando por un aula virtual para el Día de la Madre con los numerales. Numeral, yo soy fan de Hágalo en Casa. Numeral, Gigi Sortega. Y numeral, el país desde donde ustedes nos están acompañando. También, por compartidos, vamos por una segunda parte del video y por los moldes. Así que no dejemos de compartir mis televidentes hermosos. Ya estamos de vuelta, mi Gigi. ¿Y en qué parte de esta preciosura vamos? Ya pusimos la blonda o el encaje. Ya pusimos a todo el contorno. Mira, todo el contorno del cono que hicimos y el contorno del vestido. Entonces, ya se va formando, ya se va viendo. Y esta, ¿recuerdas que dejamos esto a medio pegar? Bueno, ya está a punto. Es decir, que aquí está el cuerpo, el cono blanco que hace el soporte, el vestido amarillo, la arandela o el encaje y no tiene piernas ni pies. Esto es lo que la sostiene. Lo sostiene el cono, ¿no es cierto? Como el vestido es tan largo, ya ni es necesario. Esta es la blusa. La blusa que la vamos a ir armando. Mira, de sencillito y bonito. Así lo vamos a poner. Y vamos a ir estirando. Como el diseño tiene, es tan... Se puede estirar. El foamy es tan flexible. Entonces, vamos a ir estirando de a poquito. Yo voy a ir pegándolo. ¿Listo? Es así. Este no lo calentaste, ¿no? Está así puesto en frío. Está puesto así, pero sí lo voy a dar una calentada. Lo que pasa es que sí estoy midiendo a dónde va a ir, a qué parte de nuestro vestido va a ir. Y ahora sí. Es como que mido primero, ¿no? Mido cómo va a ir. Y ya. Una vez que ya calentamos un poco, vamos a usar el calor de la plancha para calentar. Acá también. Vamos a aprovechar un espacio pequeño mientras va tomando. Y vamos a calentar el foamy escarcha. Y voy a doblar un poquito. Miren. Porque es la parte del cuellito, ¿no? Nuestra princesa tiene esta parte. Y vamos a calentar. Así que sí. Y continuamos. Una vez que ya esté calentado este foamy, apago mi taquita. Y ya que he medido, voy a, ahora sí, modernar. Ir pegando. Ir pegando. Qué sencillito es, ¿no? ¿Te parece? A mí me parece ya sencillito. A mí también me parece muy sencillita. Fácil. Y mira que uno la ve y dice qué cantidad de trabajo debe tener. Y la estás haciendo súper fácil, sencilla y con una gran explicación. Con seguridad. Que vamos a poderla armar bien fácil. Exactamente. Exactamente. Y no se necesita mucha técnica y es súper sencilla. Entonces voy a ir uniendo el vestido, armando un poquito, apretándola. Aunque ella está un poquito, un tantito pasadita de peso. Esa ansiedad de comer ahí todo el tiempo encerrados en la casa. Exactamente. Y ya, entonces, este es el bracito que hicimos. Tenemos unas pequeñas partes que son para la decoración del vestido. Y vamos a ir pegándolo, ¿no? Esto va así. Voy a ir pegándolo. Ya van a ver terminado el proyecto y van a decir qué fácil. Pensaba que eran difíciles y no, no es así. Voy pegándolo aquí. Son esos pequeños detallitos, ¿no? Que siempre estamos viendo las que creamos los diseños. O vemos los pequeños detalles que tiene que tener esto, el vestido, el otro y todo. Entonces, si vemos el bracito. Mira, voy a pegar directamente, voy a pegar acá. Sí. Ahí vamos a medir más o menos a esa altura y vamos a pegar. Bien, ¿cómo estamos con el tiempo, Luisita? Estamos todavía, todavía hay tiempito, mi Gigi es tranquila. Creo que vamos bien porque son las 3 y 38. Ah, estamos bien. Estamos bien. Tenemos a 3 y 38. En mi país ya es 4 y 38. Y va afligida. Ahí vamos, ahí vamos. Está súper lindo. Lo de la postura de la manga, todo tan fácil. Sí, porque el volumen se lo diste a la manga termoformando sobre una esfera de icopor, pero sabemos que también hay unas termoformas que se llaman acá en Colombia esferas, la termoforma para hacer esferas. Exactamente. Hay unas que puedes formar, pero es así de simple. Mira, esto presionas y es aire, ¿no es cierto? Entonces, es una forma que es bien bonita y sencilla de formar, sin complicarnos mucho. Aquí se ve, ¿no? Ahí está. Súper lindo. Ajá. Y ya, una vez culminado esto, ya está prácticamente armado. Lo que voy a hacer es pegar esta partecita de la espalda. Espalda, acá, no se logra vivir bien, tal vez lo voy a bajar un poquito para que vean. Esta es la parte de la espaldita, ¿no es cierto? De la muñequita, que yo ya lo voy a pegar una vez que esté paradita. Acá. Les voy a explicar el tema de la carita, de la carita que va con termoforma. Les voy a dar... Ahí alcanzamos a perder un pedacito del pegue, porque solo estamos viendo el vestido, mi Gigi. Eso, muy bien. Ahí sí alcanzamos a ver. Entonces, voy a pegar por esta parte. Primero voy a medir de dónde a qué lugar va. Eso, ¿eh? Y voy a empezar a pegar de esta manera. Mira. Voy a hacer un pequeño doblez acá, en esta parte, para que no se vaya a ver el foamy así cortado, ¿no es cierto? Entonces, voy a pegar por acá. Y voy a doblar. Eso para que vaya directamente al cueñito. En el tema de la carita, como les sigo explicando, yo manejo... Bueno, fabrico mis propias termoformas, mis modeladores, como se quiera llamar, y trabajamos con esas. En el caso de las amigas que del exterior pueden utilizar, como les decía, otro tipo de termoformas. De repente pueden usar también las tradicionales, recuerdas de las fofuchas, ¿no? Que eran unas bolitas. Ya les dejo a la imaginación. También pueden tallarlas. Hay tantos cursos detallados que ahora, gracias a las redes, todas nuestras amigas, compañeras, artesanas, han dado cursos detallados. Ahí también pueden hacerlos. Solo les sugiero, ¿no? Así es, mi Gigi. Además que encontramos que ahora todas se han unido a esto de enseñar, de compartir lo que sabemos, de compartir los moldes, pero también es importante ser gratos con todas estas personas que se toman el tiempo para dictarnos clase, para regalarnos los moldes. Porque si somos trascendentales podemos pensar hacia atrás y decir, se sentó a diseñar, se sentó a dibujar las que vectorizamos los moldes o las que no, pues, aún más están hechos a mano. Dejar el comentario, compartir, guardar las publicaciones. A veces nos damos cuenta que descargan el molde y no nos dejan ni un mensajito. Entonces, tomarse el tiempo también para ser gratos y dejar un mensaje por todo el esfuerzo que nuestras compañeras y colegas están haciendo. Sí, ¿no? Y sí, es un esfuerzo grande realmente para las que somos manualistas, artesanas, dejamos a nuestra familia a un lado a veces, tomamos el tiempo para trabajar y dar y estar en las redes, hacer los diseños de los vestidos, de las muñecas. Sí, sí, claro, es para nosotros gratificante saber cuando las amigas me encantó o de repente hacen el proyecto. Entonces, digamos, qué belleza, yo feliz. Ahí sí soy muy feliz cuando veo que las amigas aprovechan. Eso es importante, ¿no? Aprovechar los cursos que les damos gratuitos. Así es, mi Gigi, eso da bastante felicidad porque se ve que se cumple el propósito de lo que se está haciendo. Exactamente. Mira, ya hemos armado el cuerpito. Eso es lo más importante. El cuerpo les ha enseñado cómo hacer. Ahora vamos a hacer la parte del cuelito, que es como les decía, algo bien sencillo. Voy a coger una brocheta. Brocheta, sí, así se llama también, ¿no? Un palito, un palito de brocheta. Lo voy a cortar y voy a empezar a hacer la parte del cuelito, que es igual. Ahora, pegamos un poquito y vamos a poner acá. Envolvemos, envolvemos, como todo, así ya sabemos. Y este es el cuelito. El tamaño del cuello, las dimensiones, todo en los patrones, les vamos a obsequiar para que ustedes puedan realizar con el video que están viendo gratuito, el curso gratuito. Ustedes van a poder elaborar. Acá se queda guardado y ustedes van a poderlo ver una y otra vez, ¿no es cierto? Así es, mi Gigi. Queda aquí en Facebook y también queda en YouTube. Y lo encuentran, nos pueden encontrar como Canal Antiestrés en YouTube. Y ahí van a poder volver a ver el video que están viendo hoy acá en vivo. Mi Gigi, miren, nuestros televidentes, ellos se emocionan cuando hay un aula virtual. Dios mío, tú no sabes la cantidad de mensajes. Tenemos 918 mensajes. 918 comentarios en donde han puesto numeral. Yo soy fan de Hágalo en Casa, numeral Gigi Sortega y numeral El País. En compartidos vamos flojitos, vamos flojitos. Aunque aún nos quedan 15 minutos para compartir. Aquí vamos llegando a los 360, más o menos. ¿No había por ahí mis Gigi's? A ver qué pasó. Algo pasó porque dejamos de escuchar a nuestra Gigi's. Y les estaba diciendo, mis televidentes hermosos, que tenemos 920 comentarios, pero estamos en 360 compartidos. Así que vamos a ponerle más fuerza y más emoción a esto de los comentarios, de los compartidos, porque el video para hacer la cara tan hermosa y aprender a pegar este cabello se va por más de 500 compartidos. Y los moldes van a ser por más de 1000 compartidos, yo sé. Se emocionan y van y comparten y comparten, así que yo sé que vamos a cumplir la meta. Mientras nuestra querida Gigi's está por allí preparando las otras partes de esta muñeca. Vamos a ver qué pasó porque no sabemos si se nos fue nuestra Gigi's. Bueno, así que nos vamos a ver un clip y ya regresamos mientras nuestra Gigi's se vuelve a conectar. ¡Hola! Bienvenido a un nuevo clip. Si tú eres un emprendedor o emprendedora, o simplemente estás buscando una idea muy buena para obsequiar el Día de la Mujer o el Día de la Madre, el proyecto de hoy te va a encantar. Así que vamos manos a la obra. Para este proyecto vamos a utilizar un corazón en foamy estampado, una cartulina con la misma forma del corazón, pero unida en uno de los bordes, pintura para tela o acrílica de diferentes colores, yo tengo esta letrita que dice mamá, diferentes flores en diferentes tamaños, hojitas, pañito y puedes tener a la mano los pegamentos de tu preferencia. Para empezar voy a utilizar entonces la pieza de corazón con este estampado de flores. La idea es hacer una especie de tarjeta que sería un perfecto regalo para el Día de la Mujer, el Día de la Madre o un regalo de cumpleaños para una mujer. Es un regalo bastante femenino realmente. Pero es un detalle muy muy tierno y muy bonito. Entonces recuerda agregar color en el contorno con pintura uno o dos tonos más oscuros que el color del foamy con el que estás trabajando. Ahora toma la cartulina. En este caso tú puedes cortar la cartulina unida por este punto o puedes unirla con un pequeño trocito de papel y lo que vamos a hacer es pegarla. Para garantizar que no vamos a tener inconveniente, entonces lo que vamos a hacer es que la vamos a pegar de esta manera abierta. Puedes utilizar el pegamento de tu preferencia. Yo en este caso voy a utilizar el pegamento de contacto. Tiene una ventaja y es que se adhiere muy bien con el cartón. Digamos que en términos generales no mancha, es bastante manipulable y va a ser mucho más fácil el proceso. Lo que yo voy a hacer es que en este caso voy a pegar primero la mitad y cuando ya lo tenga bien sostenido, pego el segundo lado. Cuando ya te hayas asegurado que quede perfectamente pegado, que la cartótica abra y cierre súper bien, entonces vamos a empezar a hacer el proceso de decoración. Para esto voy a utilizar entonces esta florecita que está compuesta por tres juegos de pétalos de tres tamaños diferentes y lo que voy a hacer es que las voy a pegar acá en el extremo. Entonces lo voy a pegar con un poquito de pegamento instantáneo para garantizar que no se me vaya a dañar. Lo voy a pegar así abiertito. Y para asegurar que se vea mucho más linda, vamos a agregar unas hojitas. En este caso lo que hice con las hojitas es que como son de foamy color verde biche, entonces le agregué un poco de color café en un lado y un poco de verde navidad en el otro. Con un pincel liner le hice las líneas para darle un poco más de detalle. Y si tú quieres agregar un poco de movimiento, lo único que tienes que hacer es llevar las hojitas a la plancha cuando ya empiecen a tomar curva. Entonces lo que haces es que con los dedos les haces un poco de movimiento y listo. Entonces aquí yo lo que voy a hacer es que voy a agregar un poquito de pegamento para que queden hacia un lado y hacia el otro. Muy bien. Esta la puedo agregar aquí en la parte inferior. Listo. Obviamente procura que las hojitas se queden en la parte de abajo. Voy a agregarle un detalle de una perlita. Estas son unas perlitas así compuestas. Voy a procurar pegarla en toda la mitad. Y ya vamos viendo cómo se va a ver mucho más bien. Ahora las letras que dice mamá entonces las voy a pegar a este lado. Voy a ir agregando, en este caso prefiero trabajar con el pegamento de instantáneo pero lo voy a hacer poco a poco para garantizar que me quede bien ubicada y que no se me vaya a dañar. Como detalle adicional voy a agregar otras dos florecitas. En este caso las tengo con forma estampada. Voy a agregar una a este lado y otra acá a este otro lado. Entonces aunque están todos los detalles se ven todos sin cubrirse los unos a los otros y aquí en toda la mitad voy a agregar más perlitas para que se vean mucho más bien. Si tú quieres agregarle un adicional así para darle un plus mucho más bonito lo que puedes hacer es que puedes hacer un punteado por el contorno del corazón para simular una especie de costura. Obviamente siempre hacemos un énfasis en que los colores ayudan a que nuestros proyectos nos queden mucho más bonitos. Y las luces y las sombras obviamente van a hacer que nuestros proyectos se vean muchísimo mejor. Por eso lo que vamos a hacer aquí en la parte de abajo es agregarle un pequeño sombreado en la letra que se note con mayor realce. Y listo. Así tenemos terminada una perfecta tarjeta para el Día de la Madre o para un regalo muy especial. Recuerda que en todas las redes sociales me encuentras como Victoria Rodaku. Te espero con muchísimas ideas y muchas cosas que estoy segura te van a encantar. Nos vemos en el próximo clip. Y estamos de vuelta mi familia hermosa ya tenemos aquí a nuestra profe Gigi ya nuevamente con su mesa de trabajo disponible para nosotros poder ver todos sus súper detalles. Mi Gigi ya estamos de vuelta para que nos enseñes ahora sí la parte que vas a poner creo que es de la carita porque fuiste a buscar la parte se nos fue en un momento Gigi y después de este clip que ustedes vieron que nos sirve para el Día de la Madre ustedes pueden poner en práctica las tarjetas en forma de corazón de flor con tanta figura troquelada con tanto foamy estampado hermoso igual si no tienen foamy estampado también lo podemos estampar con nuestros niños lo importante es que les enseñemos desde pequeñitos a ser detallistas y no estar pensando que si nos detienen muchísimo dinero para ser feliz a alguien no podemos hacerlo sentir especial así que con una simple tarjetita así de fácil como la que acabamos de aprender podemos dar regalitos no solo en el Día de la Madre sino en cualquier fecha especial y nuestra Gigi se nos fue ¿será? ¿volvió? ¿se nos fue? ay no puede ser bueno pero yo les quiero contar que tenemos ganador o ganadora la señora Blanca Nieves González de aquí de Bogotá la bonita Blanquita para que por favor te comunique directamente con nuestra profesora si puedas reclamar esta fantástica aula virtual para el Día de la Madre y creo que perdimos ya la conexión con nuestra Gigi ella tenía algunos problemas en su conexión pero recuerden si no la pudimos ver terminadita por acá vayamos a acompañarla a ella también a sus redes sociales tanto en Instagram como en Facebook seguramente y como tiene un corazón tan precioso si nos va a dar ese obsequio de la carita y también nos va a regalar los moldes así que podemos ir a su página suscribirnos darle like compartir y dejar muchísimos comentarios en la publicación de su princesa Blancanieves yo creo que no regresó cierto producción así que podemos ir a acompañar a nuestra Gigi porque perdimos la conexión total con ella no sabemos qué pasó pero sabemos que en estos tiempos cualquier desconexión cualquier caídita de red pues es luego difícil rescatarla así que mis televidentes hermosos muchísimas gracias por acompañarnos una tarde más recuerden ir a acompañar a nuestra querida Gigi en sus redes sociales Gigi Ortega en Facebook en Instagram y a mí me encuentran en todas mis redes sociales como arroba club taller creativo soy Lili y me voy pero como siempre les dejo un abrazo súper apachurrante y nos vemos en el próximo programa chao chao chau chao chau chau Gracias por ver el video.